Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las instituciones sociales son esenciales para el éxito de una persona. A los primeros psicólogos, como Sigmund Freud y Carl Jung, les encantaba sumergirse profundamente en la mente de las personas. Creían que dentro de cada persona se escondían poderosas fuerzas psicológicas llamadas el líder, el ego y el superego. Estas fuerzas correspondían aproximadamente a los impulsos básicos, la identidad personal y la vocación social superior de una persona. Y la forma en que estas fuerzas interactuaban determinaba el estado mental de una persona. Si bien este modelo seguramente proporcionó información importante, omite demasiado. Es decir, ignora todos los elementos externos que pueden moldear tu mente, cosas como tu estatus social, antecedentes educativos y perspectivas económicas. Estas fuerzas externas también pueden tener un efecto poderoso en tu estado mental. La verdad es que las personas no crecen, se desarrollan ni piensan de forma aislada. Somos criaturas sociales y las estructuras de nuestro mundo social son esenciales para mantenernos sanos. El mensaje clave aquí es, las instituciones sociales son esenciales para el éxito de una persona. El mundo que nos rodea es complejo, caótico y lleno de posibilidades. Decidir cómo interactuar con este paisaje diverso es una tarea abrumadora. Es tan abrumador que probablemente dependas de fuerzas externas para que te ayuden a decidir tus acciones. Recurre a amigos y familiares en busca de orientación, sigue las leyes establecidas por los gobiernos y las escuelas y, a menudo, capta señales sociales sutiles para determinar cómo comportarse en diferentes situaciones y contextos. Si observas estas fuerzas externas, puedes reducir la complejidad del mundo, y encontrar más fácilmente el mejor curso de acción. Considera lo siguiente, todos necesitan comida y refugio para sobrevivir. Puedes obtener estos elementos esenciales de muchas maneras, puedes construir una cabaña en el bosque o intentar robar comida de la casa de un vecino. Sin embargo, si observas las leyes y las normas sociales, ves que la mejor manera de sobrevivir es tener un trabajo, ganar dinero y comprar estos artículos. De esta manera, el mundo social te brinda un camino manejable a seguir. Empezaste a aprender a leer estas señales sociales desde el mismo momento en que naciste. A medida que creces, adquieres más habilidades, conocimientos y experiencias que te ayudan a navegar mejor por el mundo. Aprendes lo que es valioso, cómo resolver problemas y cómo actuar de manera que te beneficie a ti y a quienes te rodean. También aprenderás cuándo las reglas sociales establecidas son inadecuadas y cuándo desafiarlas o romperlas estratégicamente. Si te dedicas continuamente a este proceso, aumentarás gradualmente tu estatus en la jerarquía social al conseguir muchos amigos, ganar mucho dinero o destacarte en el campo que elijas. Analizaremos este proceso con más detalle en el próximo parpadeo. Esfuérzate y planifica tus relaciones íntimas. Ha ocurrido innumerables veces. Una pareja entra en el consultorio del terapeuta y ambos se sienten miserables. Tal vez uno se siente descuidado e ignorado, tal vez el otro actúa de manera sospechosa y evasiva. De cualquier manera, no están contentos. Entonces, surge la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a una cita? A menudo, ha pasado mucho tiempo. Así que, por sugerencia del terapeuta, salen. Y, como era de esperar, tienen una noche terrible. Luego, vuelven a salir, y esa noche también es horrible. Sin embargo, si siguen intentándolo, diez, veinte, cien veces, sucede algo gracioso. Empiezan a disfrutar el uno del otro de nuevo. Verás, los matrimonios exitosos no surgen de la nada. Todo lo contrario, para que una relación siga siendo íntima, amorosa y llena de pasión, ambos miembros de la pareja deben esforzarse un poco. El mensaje clave aquí es, esfuérzate y planifica tus relaciones íntimas. Hay una ceremonia matrimonial tradicional escandinava en la que se pide a ambos participantes que se den la mano, y sostengan una vela en alto mientras recitan sus votos. La llama representa los principios superiores que el matrimonio representa, nociones como el amor, la lealtad y la devoción mutua. El acto de encender la vela juntos demuestra que la nueva pareja tiene como objetivo cumplir con estos ideales generales colectivamente, como una unidad. Este ritual simbólico proporciona un hermoso ejemplo de cómo debe funcionar el matrimonio. Mantener una relación romántica es trabajo. Más precisamente, implica el trabajo continuo de negociación y confianza. Cada pareja debe tomarse el tiempo para reflexionar sobre sus propios deseos, deseos y necesidades, y luego expresarlos claramente a su ser querido. Por supuesto, no habrá dos personas exactamente iguales, por lo que la pareja debe negociar cómo organizar sus vidas para que ambas partes puedan seguir siendo felices. Compartir estos detalles íntimos requiere confianza, y eso solo se construye negociando con éxito poco a poco a lo largo del tiempo. A veces, este proceso perfora profundos pozos psicológicos, pero, más a menudo, se trata de aspectos prácticos. Las parejas deben decidir quién se encarga de qué tareas, cuándo y cómo cada persona sigue una carrera y qué valores inculcar en sus hijos. Algunas parejas pueden considerar que los roles de género tradicionales son una forma estable de tomar estas decisiones, otras optan por conversaciones más complicadas. De cualquier manera, hablar de estos temas de manera explícita evitará problemas en el futuro. Sin embargo, tampoco descuides el verdadero romance del matrimonio. Dedique siempre tiempo a los momentos íntimos juntos y a la intimidad física, incluso si tiene que programarlo como una reunión. Puede parecer formal al principio, pero el amor y la conexión que fomenta seguirán siendo igual de genuinos. No se deje engañar por historias que lo hagan resentido, engañoso o arrogante. Piensa en tu infancia. A la hora de dormir, uno de tus padres probablemente te arropó y, si tuviste suerte, se tomó unos minutos para leerte algo antes de dormir. Ahora, ¿qué han leído? ¿Una colección seca de palabras como un diccionario o la tabla periódica? No. Era una historia, y además fantástica. Durante milenios, los seres humanos han utilizado historias para entender el mundo que nos rodea. Obviamente, utilizamos fábulas y cuentos de hadas para enseñar a los niños la moral y las normas sociales. Sin embargo, incluso como adultos, interpretamos inconscientemente los eventos a través de una lente narrativa. En nuestras mentes, el mundo está lleno de personajes, escenarios, arcos dramáticos, conflictos y conclusiones. Las historias que nos contamos moldean nuestra psique y nuestras acciones, por lo que es de vital importancia contarnos las correctas. El mensaje clave aquí es, no se deje engañar por historias que lo hagan resentido, engañoso o arrogante. Entonces, si nos encontramos con el mundo como una narración, ¿quiénes son los personajes? Bueno, si eliminamos todas las capas de cultura y especificidad, solo nos quedan unos pocos actores fundamentales. Una de ellas es la naturaleza, un sustituto simbólico de la dualidad del caos y la potencialidad. La naturaleza aparece en nuestras historias reales como las reinas malvadas que causan destrucción, y como las hadas madrinas que brindan sustento y ayuda. Lo siguiente es la cultura, que abarca tanto la seguridad como la tiranía. Las representaciones arquetípicas de la cultura son el rey sabio, que brinda protección y consejo, y el tirano autoritario, que solo quiere restringir y encadenar. Navegando por el espacio entre la naturaleza y la cultura están las figuras del héroe y el adversario, uno responsable, justo y bueno, el otro despreciable y negativo. Las historias que te cuentas a ti mismo con estos personajes determinarán si actúas como héroe o como adversario. Si te concentras demasiado en las reinas malvadas y en los tiranos autoritarios de la vida, es decir, en las luchas y cargas injustas, es fácil resentirse. Las personas resentidas buscan cualquier forma de salir adelante, incluso si eso significa mentir, hacer trampa u otros actos engañosos. Hay una arrogancia peligrosa en estos enfoques deshonestos, ya que posicionan al yo como más poderoso que la realidad, lo cual simplemente no es cierto. Una historia más sana da igualdad a todos los personajes. Sí, la naturaleza a veces puede ser cruel, pero también te brinda suerte y oportunidades. No cabe duda de que los tiranos existen, pero los reyes sabios también estructuran la sociedad de manera que te beneficies y actúas correctamente. De esta manera, reconocer tanto la aleatoriedad de la vida como tu propia responsabilidad personal de enfrentarla te permite convertirte en el héroe de tu propia historia. Sé agradecido incluso ante un gran sufrimiento. Hay un momento dramático en la Biblia que destaca por su cruda representación de la angustia. Se lleva a cabo cuando Jesús cuelga de la cruz, cerca de su muerte mortal. Al sucumbir a la tortuosa ejecución, inclina la cabeza hacia arriba y grita, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Este arrebato plantea la pregunta, si incluso una figura divina como Cristo puede tropezar ante el sufrimiento, ¿cómo puede alguno de nosotros soportar los inevitables dolores de la existencia? Después de todo, ninguno de nosotros vivirá la vida libre de pérdidas, infortunios y momentos de miseria. Entonces, ¿por qué soportarlo? Bueno, un enfoque es darse cuenta de que lo bueno y lo malo están en juego. Los puntos más bajos de la vida solo son posibles porque la existencia también ofrece puntos altos. El mensaje clave aquí es, sé agradecido incluso ante un gran sufrimiento. Cuando los psicólogos examinan el sufrimiento, encuentran que las personas lo superan de varias maneras. Para empezar, uno puede encontrar formas prácticas de aliviarlo, como cambiar sus acciones, comportamientos o circunstancias. Alternativamente, cuando no se puede evitar el sufrimiento, se puede trascenderlo psicológicamente. Una persona puede recurrir a su fuerza y fortaleza interiores o buscar un llamado superior para superar una mala racha. Ambos enfoques se ven en los trabajadores de cuidados paliativos que se enfrentan a la muerte todos los días mientras trabajan para atender a los necesitados. Aún así, a veces el sufrimiento puede parecer tan omnipresente que nos lleva a la desesperación. Consideremos la filosofía del movimiento antinatalista. Estos pensadores, como el filósofo David Benatar, creen que, dado que la vida está inevitablemente llena de dolor, imponérselo a los niños es injusto e inmoral. Una idea similar sustenta el acto de suicidio, si la vida incluye tanta adversidad, ¿por qué no saltarse la terrible experiencia? Pero esto pasa por alto la realidad de que la miseria implica necesariamente la existencia de placeres, alegrías y felicidad. Una ruptura solo es dolorosa porque la relación era anteriormente una fuente de calidez y compañía. La pérdida de un ser querido duele mucho porque le ofreció amor, apoyo y amabilidad, incluso la muerte de una persona difícil causa dolor, ya que nos recuerda lo bueno que también contenía. Por lo tanto, cuando experimentes momentos de sufrimiento, es aconsejable recordar por qué son posibles. Agradezca la perspicacia y la perspectiva que la dificultad puede ofrecer. En lugar de amargarte, serás más propenso a apreciar los aspectos buenos de la vida, y a reunir el coraje y el amor necesarios para desarrollarlos tanto para ti como para quienes te rodean. Imagina a la persona que quieres ser, luego trata de ser esa persona. En la antigüedad, mucho antes del desarrollo de la ciencia moderna, existía un arte esotérico llamado alquimia. Los alquimistas creían que podían utilizar recetas complejas para transformar una sustancia en otra. Para ellos, una parte integral de este proceso era la materia prima, o el elemento primitivo. Este elemento místico era el elemento fundamental de todo. Si aplicas las técnicas adecuadas, podría transformarse en cualquier cosa, desde plomo hasta ahorro o vida. Ahora suena descabellado, pero hay algo de verdad en la convicción de los alquimistas. En muchos sentidos, tu vida es una materia prima. Está lleno de posibilidades. Con una visión clara y una acción dedicada, puedes transformarte en cualquier cosa que desees. El mensaje clave aquí es, imagina a la persona que quieres ser, luego trata de ser esa persona. En el mundo animal, muy poco cambia de generación en generación. Cada nuevo delfín o chimpancé que nazca actuará, y vivirá en gran medida como cualquier otro delfín o chimpancé que le precedió. Sin embargo, los humanos, gracias a nuestra capacidad de pensamiento consciente, podemos encontrar nuevos caminos para nosotros mismos. Podemos adaptarnos al mundo que nos rodea de formas innovadoras y creativas o, utilizando el poder de nuestra imaginación, evocar formas de vida completamente nuevas. Por supuesto, este proceso no siempre es fácil. A menudo, crear algo nuevo significa superar el peligro, la adversidad y el caos para imponer orden en el mundo. Este patrón es tan antiguo que se puede ver en el antiguo mito mesopotámico de Marduk. En este mito, una colección de deidades se ve envuelta en una feroz guerra civil. La lucha sumerge al mundo en el caos, hasta que Marduk, un dios particularmente talentoso, se alza por encima de la lucha. Ve la posibilidad de un futuro mejor. Así, derrota a los delincuentes más violentos y establece una nueva jerarquía de dioses. Solo entonces el mundo estará preparado para la nueva era del hombre. Puede parecer una gran ambición, pero tú también puedes crear algo nuevo con tu vida. Primero, encuentra una visión que te imponga. Podría ser el deseo de lograr una meta, crear arte o responder a una pregunta científica apremiante. Luego, enfréntate a las caóticas fuerzas psicológicas que te detienen. Estos pueden ser el miedo al fracaso, la falta de autocontrol o la lujuria por cualquier número de vicios. Mientras te concentres en tu objetivo, poco a poco, con el tiempo, aprenderás a dominar estos elementos. Con el tiempo, te convertirás en el héroe de tu propia historia. No te conformes con pequeños dolores si se pueden arreglar. La familia Peterson suele contar la historia de Del Roberts, el suegro de Peterson. Del era conocido por su comportamiento tranquilo y su inquebrantable amabilidad. Incluso cuando se enfrentaba a las adversidades más crueles de la vida, como problemas médicos o la muerte de un ser querido, nunca se quejaba, excepto una vez. Verá, todos los días, cuando Del llegaba a casa a almorzar, su esposa le servía un sándwich casero en un plato pequeño de porcelana. Todos los días, durante veinte años, lo comió alegremente. Entonces, una tarde, aparentemente de la nada, golpeó la mesa con el puño y gritó, «Odio comer de estos platos pequeños». El inusual arrebato fue extraño y cómico. Sin embargo, muestra una verdad importante. Si dejas que una pequeña irritación continúe sin control, inevitablemente se convertirá en un problema mayor. El mensaje clave aquí es, no se conforme con pequeños problemas si pueden solucionarse. A medida que avanzas en la vida, inevitablemente te encontrarás con muchas pequeñas irritaciones, injusticias e inconvenientes. Es de conocimiento común que la capacidad de dejar de lado estas pequeñas molestias es una virtud. Y eso es cierto. Pero una pequeña molestia que se repite una y otra vez es en realidad un problema grave. Un pequeño problema que siempre existe seguramente crecerá. Por lo tanto, es mejor afrontar estos problemas persistentes desde el principio, incluso si eso significa un conflicto temporal. Uno de los clientes de Peterson es un excelente ejemplo de esta dinámica. Se sentía infeliz e insatisfecha en su matrimonio. Después de muchas sesiones, surgió el problema. Su esposo coleccionaba arte pop obsesivamente. Al principio, esto no era motivo de preocupación, pero poco a poco su casa se llenó de objetos que odiaba. En lugar de plantear la cuestión, simplemente sufrió en silencio cuando su hogar quedó irreconocible. Cuando intentó cambiar sus hábitos, ya era demasiado tarde. Se pelearon y se divorciaron. Ahora, el problema de decoración al que se enfrenta esta pareja puede parecer una tontería. Sin embargo, es probable que haya problemas similares escondidos en su propia vida. Es posible que tengas problemas en las relaciones o sentimientos negativos que fomentes y que ignores estratégicamente. A menudo escondemos estas emociones incómodas en la niebla. Después de todo, es más fácil que examinarlos e intentar cambiar nuestro comportamiento o nuestras circunstancias. Sin embargo, eventualmente, surgirán. En lugar de esperar a que se produzca un estallido inevitable, intenta ser proactivo. Presta mucha atención a tus emociones a lo largo del día. Identifique qué problemas o circunstancias le parecen incorrectos, y trate de resolverlos a medida que surjan. Sí, una pequeña discusión o pelea puede resultar momentáneamente difícil, pero te salvará del caos en el futuro. Asumir responsabilidades es difícil, pero da sentido a la vida. Peter Pan es uno de los personajes infantiles más queridos de todos los tiempos. Pero, ¿por qué este enérgico chico volador es un éxito tan universal? Bueno, vive en una tierra de fantasía divertida y emocionante, puede volar y, sobre todo, no tiene responsabilidades reales. En pocas palabras, tiene todo lo que un niño puede desear. Por otro lado, el archienemigo de Pan, el Capitán Garfio, es justo lo contrario. Es estricto, autoritario y vive con un miedo mortal, de hecho, un cocodrilo mortal lo persigue sin cesar. En resumen, Juque es todos los aspectos negativos de ser adulto. Sin embargo, Pan es sólo un personaje ficticio. Cualquier adulto de la vida real que tratara de vivir su estilo de vida despreocupado parecería extraño y lamentable. Pero convertirse en Juque tampoco es lo ideal. Lo mejor es encontrar un equilibrio. El mensaje clave aquí es, asumir la responsabilidad es difícil, pero da sentido a la vida. De niño, existes como potencial puro, puedes tomar cualquier camino, perseguir cualquier sueño o convertirte en cualquier persona. Tienes toda la vida por delante, literalmente. A medida que creces, ese potencial ilimitado comienza a desaparecer a medida que moldeas tu vida, identidad y hábitos. Este intercambio de potencial de dirección no es necesariamente algo malo. Estar abierto y sin rumbo a los 20 es aceptable, permanecer igualmente desamarrado a los 40 puede ser un poco triste. Este proceso de maduración desde la infancia implica asumir un conjunto de responsabilidades cada vez mayor. La principal de ellas es la responsabilidad de cuidarse. Esto significa tomar decisiones que sean buenas tanto para tu yo presente como para los innumerables seres futuros en los que quieres convertirte. Por lo tanto, si bien dormir hasta tarde puede ser satisfactorio para tu yo actual, despertarte, practicar un pasatiempo y desarrollar una habilidad será enormemente más beneficioso para ti en los próximos años. Hacer este tipo de compensación a veces es desagradable. Impone estructura y orden donde preferirías libertad y tranquilidad. Sin embargo, aceptar este tipo de restricciones es lo que da sentido a la vida. No se podía jugar a un juego de mesa sin reglas. Por el contrario, el ajedrez tiene estatutos rígidos que rigen los movimientos de cada pieza. Seguir estas reglas te permite jugar un juego satisfactorio y significativo. Por lo tanto, no revilla las responsabilidades. Cuídate a ti mismo y a los que te rodean. En el trabajo y en su comunidad, busque tareas y funciones que deban cumplirse y asuma la responsabilidad de completarlas. Las responsabilidades adicionales pueden parecer un desafío, el orden que ofrecen será gratificante y, al cumplirlas, encontrarás significado y estatus. No toleres algo que odias. Imagina que trabajas para una gran empresa multinacional. Un día, recibes un correo electrónico en el que se declara que, en nombre de la sensibilidad política y cultural, se prohibirán ciertas palabras en la oficina. Escaneas la lista y no ves nada más que frases inocentes. Sin duda, esto debe ser un error. Sin embargo, para su horror, a sus colegas les encanta la iniciativa. Incluso responden sugiriendo más palabras para prohibir, a pesar de que su supuesta ofensividad es, en el mejor de los casos, tenue. ¿Suena absurdo? No lo es. Este escenario exacto en realidad le ocurrió a uno de los clientes de Peterson. Aunque inicialmente se esforzó por cumplir con las nuevas reglas, finalmente decidió dejar la empresa. Prefería buscar un nuevo trabajo que someterse a un sistema que no podía soportar. El mensaje clave aquí es, no toleres algo que odias. En la obra Hamlet de Shakespeare, el personaje de Polonio ofrece una línea clásica que aún resuena hoy en día. La verdad es que el mundo a menudo nos pide que actuemos de maneras con las que no estamos de acuerdo. Y a veces, debido a las circunstancias o a la falta de convicción, nos sentimos obligados a ir en contra de nuestra propia conciencia. Desafortunadamente, doblegar tu voluntad para que se ajuste a un marco moral que desprecias es perjudicial. Tanto para ti como para la sociedad en general. Después de todo, suprimir parte de su personalidad o sistema de creencias es desmoralizador, y puede provocar trastornos del pensamiento y angustia emocional. No sólo eso, si todos practicaran la autocensura en lugar de defenderse por sí mismos, dejarían espacio para que los crueles y corruptos moldearan la sociedad a su antojo. Entonces, ¿cómo debes reaccionar cuando te enfrentas a una orden con la que no estás de acuerdo en lo más profundo de tus entrañas? Un enfoque consiste en impugnar la orden. Tal acto inevitablemente causará caos, así que prepárate para lidiar con las consecuencias. Fortalece tu posición asegurándote de tener los recursos para la lucha. Reserva tiempo y energía para librar una batalla prolongada, y asegúrate de tener el conocimiento y la autoridad para defender tus creencias. Sin embargo, dado que la no conformidad puede tener graves repercusiones sociales, puede que ésta no sea una opción. En ese caso, simplemente puede marcharse y ocuparse de sus propias responsabilidades. Puede parecer una abdicación o una retirada al principio, pero eventualmente encontrarás otro entorno social en el que aprecies tus ideales. Al final, el resultado será mejor. Tenga cuidado con todas las ideologías, especialmente con las que tienen respuestas simples. Después de publicar su libro 12 reglas para la vida, el autor emprendió una gira de conferencias por Norteamérica y Europa. En salas de conferencias y teatros, habló ante la multitud sobre la filosofía, el psicoanálisis y los mensajes arraigados en las culturas populares. Sin embargo, hubo un tema que cautivó a su público sobre todo. Ese tema era la responsabilidad personal. Al principio, estaba perplejo. ¿Por qué este tema en particular fue tan fascinante para los jóvenes? Seguro que no puede ser esa novela. Pero, después de conocer a muchos asistentes, se dio cuenta de que sí. Verán, muchos estaban acostumbrados a oír que las fuerzas externas estaban causando todos sus problemas. Esta vaga creencia les impidió desafiarse a sí mismos. Pero, una vez que dejaron de lado estas ideologías, finalmente se sintieron libres de prosperar. El mensaje clave aquí es, desconfíe de todas las ideologías, especialmente de las que tienen respuestas simples. Hacia finales del siglo XIX, el filósofo Friedrich Nietzsche declaró que Dios ha muerto. Con esta frase quiso decir que el auge del modernismo, y la ilustración habían erosionado los valores judeocristianos que él veía como la piedra angular de la civilización occidental. Sin valores tradicionales que guiaran a la sociedad, Nietzsche sugirió que individuos decididos crearían nuevos sistemas de valores o nuevas ideologías para llenar el vacío. La predicción de Nietzsche resultó ser correcta. En el siglo siguiente, surgieron toda una serie de nuevas ideologías. Desafortunadamente, muchas de estas ideologías resultaron destructivas. A menudo, utilizaban abstracciones vagas para explicar el mundo y ofrecían soluciones demasiado simplistas, y, a veces, violentas. Por ejemplo, el nazismo defendía que las diferencias raciales inherentes afectaban a la sociedad. Su solución fue erradicar a las personas indeseables, una ideología espantosa que alimentó la violencia de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, todavía hay innumerables ideologías que desfilan por la sociedad, algunas más virulentas que otras. Si bien muchos pueden parecer bien intencionados, todos sufren el mismo problema de simplificar demasiado el mundo y atribuir problemas a villanos vagos, como los desequilibrios de clase, sexismo o poder. Creer en estas ideologías a menudo conduce al resentimiento, una forma hostil de resentimiento. El resentimiento es peligroso porque impide que las personas se conviertan en las mejores versiones de sí mismas. Por un lado, fomenta la ira contra cualquiera que parezca tener éxito. Califica sus logros de ilegítimos o, lo que es peor, de que oprimen el éxito de los demás. Esto crea una mentalidad de víctima en la persona resentida. Mantienen su amargura en lugar de trabajar en la superación personal. Esto puede parecer vigorizante por un momento, pero nunca conducirá a una vida verdaderamente satisfactoria. Comprometete de verdad con una meta y te encantarán los resultados. Imagina que tienes un trozo de carbón en tus manos, este combustible fósil común es oscuro, sucio y quebradizo. Sin embargo, si aplicas calor y presión intensos, del tipo que se encuentra en las profundidades del núcleo de la Tierra, sucede algo sorprendente. Con el tiempo, sus átomos de carbono se reorganizan en una estructura cristalina estable. De repente, tienes un diamante. Físicamente hablando, los diamantes son increíblemente especiales. Sus enlaces internos repetitivos los hacen inmensamente duraderos. Y su superficie brillante y reflectante les da un hermoso brillo lustroso. Estas cualidades hacen que las gemas de diamante sean valiosas tanto material como simbólicamente en casi todas las culturas humanas. Por lo tanto, el estrés de una intensa actividad geológica puede transformar una sustancia común en una extraordinaria. Pero este principio no es exclusivo de las rocas. También se aplica a las personas. El mensaje clave aquí es, comprometete de verdad con una meta y te encantarán los resultados. Aunque sabemos que puede ser inmensamente beneficioso, trabajar duro no siempre es fácil. Solo piensa en lo difícil que puede ser seguir un régimen de ejercicio diario, especialmente los días en los que prefieres simplemente vegetar en el sofá. Esta desconexión entre el deseo y la acción se debe a unos impulsos psicológicos profundos. Afortunadamente, no es un estado permanente. Según los psicoanalistas, nuestro amor por la satisfacción a corto plazo proviene del IDE. Esta parte de nuestra psique contiene nuestros deseos físicos, así como nuestros sentimientos caóticos como la ira y el miedo. Cuando estas fuerzas anulan nuestra mente consciente, o ego, es difícil mantener la motivación o perseguir intenciones más elevadas. Sin embargo, si nos comprometemos con una meta, podemos dominar esas fuerzas más volátiles y caóticas. En el proceso, iniciamos un círculo virtuoso que produce muchas recompensas. Peterson se dio cuenta de esto mientras estudiaba su doctorado en la Universidad McGill. El trabajo era difícil. Sus compañeros de clase y él tuvieron que pasar largas horas estudiando en la biblioteca, escribiendo artículos complejos y sorteando la burocracia académica. Sin embargo, cuanto más trabajaban, más mejoraban sus vidas. Al mantenerse disciplinados, mejoraron sus habilidades de escritura, sus habilidades sociales y su organización mental. El proceso les dio una inmensa sensación de satisfacción psíquica. Verán, al aplicar su energía de manera concentrada, Peterson y sus colegas estaban unificando todas sus fuerzas psíquicas de manera productiva. Sí, sus hijos todavía tenían elementos de agresión, miedo o ansiedad, pero con la práctica habían aprendido a canalizar esos elementos hacia su trabajo. En lugar de arremeter sin rumbo fijo, se esforzaban por lograr una meta. Siempre deja espacio para la belleza, incluso si es solo en una habitación. Las oficinas de la Facultad de la Universidad de Toronto son un asunto difícil. Frías, impersonales e iluminadas con llamativas luces fluorescentes, las habitaciones son un lugar deprimente para pasar una hora, y mucho menos para una carrera de 30 años. Así que Peterson intentó renovar su oficina. Si bien un administrador estricto rechazó su plan original de instalar paneles de madera cálida, aún así se las arregló para arreglar las cosas. Pintó cuidadosamente las paredes, colgó tapices de colores intensos e incluso instaló un clásico techo abatible de cobre. Al final, creó un espacio tan personal y acogedor que incluso la administración, que antes se oponía a la decoración, comenzó a mostrárselo a los visitantes con orgullo. El acto de expresión estética era un riesgo, pero al final valió la pena. El mensaje clave aquí es, siempre hay que dejar espacio para la belleza, incluso si solo es en una habitación. En Doce reglas para la vida, Peterson destacó la importancia de limpiar la habitación. La idea era que asumir la responsabilidad de ordenar y ordenar tu espacio personal es un excelente primer paso para ordenar y ordenar tu vida en general. Sin embargo, centrarse exclusivamente en el orden exigente deja de lado otra consideración importante, la belleza. Las artes visuales y otros esfuerzos estéticos son una parte fundamental de nuestra cultura. Una sola gran pintura puede comunicar ideas poderosas, invitar a una importante autorreflexión y abrir el espíritu del espectador a un sentimiento divino de asombro. Basta con observar el comportamiento de los visitantes de cualquier galería de arte famosa. La gente quedará fascinada frente a una pintura renacentista ejecutada con maestría. Incluso si no tienen una formación formal en su historia o simbolismo, la belleza les hablará directamente como pocas cosas más. A medida que envejeces, puedes perder el contacto con la idea de belleza. Puedes volverte aburrida ante el mundo que te rodea o tan obsesionarte con una meta que ignores las maravillas que te rodean todos los días. Cuando Peterson llevaba a sus hijos a pasear, se dio cuenta de lo fácilmente que quedaban fascinados con las sencillas vistas del vecindario. Apreciar el arte es una forma de reavivar esa apertura y vivacidad juveniles. Es importante destacar que el arte es más que un placer decorativo. Involucrarse con obras provocativas o convincentes puede invitarlo a ver el mundo de nuevas maneras. Pensemos en los primeros impresionistas como Degas o Monet. Al principio, el Salón de París se negó a mostrar su trabajo. Sin embargo, mantuvieron su oficio y, finalmente, las personas aprendieron a ver la belleza que estaban tratando de compartir. Por lo tanto, mantén siempre los ojos abiertos para ver nuevas formas de belleza de las que rodearte. Investiga y examina cualquier recuerdo que te cause dolor. Ya pasó la medianoche y estás cómodo en la cama. Sin embargo, no duermes profundamente, roncando. En cambio, estás completamente despierto y tu cerebro te regala una recopilación de grandes éxitos con recuerdos dolorosos. Estás recordando momentos en los que hiciste daño a la gente que querías. Veces en las que mintió, hizo trampa o actuó de manera maliciosa por miedo. O, tal vez, está insistiendo en las veces en las que ha sido herido. Estás recordando todos los casos en los que te han traicionado, decepcionado o dejado de lado socialmente. Por supuesto, esta es una situación familiar. Estas dolorosas reminiscencias nocturnas son muy comunes. Ahora, puede parecer que tu cerebro simplemente te está torturando, pero ese no es el caso. Evolucionamos para retener recuerdos por una razón muy útil. Nos ayudan a evitar volver a cometer los mismos errores. El mensaje clave aquí es, investigue y examine cualquier recuerdo que le cause dolor. Para llegar a donde quieres ir en la vida, necesitas saber dónde has estado. Sin embargo, es posible que tiendas a ignorar aspectos de tu pasado, especialmente si te resulta difícil, incómodo o doloroso recordarlos. Enterras los recuerdos traumáticos en lo profundo de tu mente, y dejas que se acumulen allí durante años o décadas. Sin embargo, si examina cuidadosamente sus experiencias pasadas, puede aprender de ellas y transformar un momento de dolor en una oportunidad de crecimiento. Esto es especialmente cierto en el caso de los recuerdos dolorosos de la infancia. El mismo principio funciona para la memoria. Por lo tanto, los incidentes del pasado pueden ser diferentes cuando se los examina como adulto. Uno de los pacientes de Peterson experimentó exactamente este fenómeno. Cuando era pequeña, fue abusada por otro niño. Al principio, cuando recordó el recuerdo, describió el incidente desde su perspectiva infantil. Sin embargo, al analizar la memoria de adulta, pudo ver una imagen más precisa. Se dio cuenta de que su abusador también había sido una niña y no tenía realmente el control. Adoptar esta perspectiva adulta la ayudó a sanar y seguir adelante. En lugar de dejar que tus recuerdos dolorosos te agoten por dentro, enfréntate a ellos directamente. Escríbelas con el mayor detalle posible. Esto ayudará a ordenar sus pensamientos y sentimientos. Con el tiempo, extraerás una moraleja de la historia y te llevarás esa lección al futuro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.